Hola, buenos días. Hoy estamos aquí con mucha energía desde iZapatillas para enseñaros un modelo que nos ha entrado de bota de Converse. Concretamente es el modelo Mason. Mirad qué bonita es. Viene combinada en gris y negro. Los cordones los lleva negros. Mirad qué chula por detrás. Es súper chula y lleva la lengüeta colchadita. Es muy, muy cómoda. Deciros que esta bota de Converse es resistente al agua. Perfecta para este otoño-invierno que no nos dé miedo salir a la calle. Haga el tiempo que haga. Este modelo nos ha entrado desde la talla 36,5 a la 41. Es un modelo súper chulo. Y mirad, voy a enseñar que me las he puesto yo para que lo veáis. Mirad, yo hoy llevo un vestido para que veáis también que queda genial con vestidos. Es muy bonita, ¿eh? Y nada, como os había dicho, es un modelo que nos va a quedar muy bien para este otoño-invierno y podéis verlo en iZapatillas.com. Chao.